¿Qué es lo que se hace? Primordialmente que muchos niños llegan a esos lugares. Queremos horarios fijos, queremos división de que haya niños a un lado y acá mayor de edad, para que así la mayor de edad que quieran tener ese medio de comunicación, pues es su libertad. Pero en cuestión de la niñez, es primordial nosotros cuidar ese tipo de temas. Entonces la idea es que existe una regulación de estos establecimientos. Es necesario y es urgente que se regularice este tipo de lecciones, primordialmente en estos lugares, porque van a pasar a futuros accidentes que vamos a lamentar. Yo estoy seguro que con Pedro, que es representante de nosotros ante el Cabildo, nos va a ayudar mucho a que esto le dé la actividad al señor alcalde Madero, para que así tengamos una respuesta favorable y positiva al tema. Está muy claro que aquellos que violenten la ley o el reglamento, primordialmente la ley ya está tipificada en el Código Penal, pero quien reglamente la ley dentro de los reglamentos, se aplicaría la clausura temporal o final sobre estos lugares. Yo creo que si empezamos concientizando a estos dueños de estos lugares, vamos a organizarnos bien. Lo importante es empezar con lo positivo, para que a aquella persona que ya fue avisada, pues se le aplique el reglamento. Por eso mismo nosotros respetamos el artículo 5 de la Constitución, que aquella persona se puede dedicar a algo lícito, y estamos de acuerdo que puede ser lícito ese tipo de centros. Pero tenemos que regularizarlos por el bien de la niñez, que aquellos, muchos, aceptan que vayan jovencitos menores de edad a ver pornografía, y eso no ayuda nada para su salud y para su crecimiento.